Pablo Quiquezana, él es analista senior de Comex Perú porque el día de hoy se presentó un reporte de eficacia del gasto público 2023 que me parece útil, esta fotografía que ellos han analizado desde Comex Perú para ver cómo estamos avanzando en temas de gasto público que es una de las patas con las que cogea la economía y el país en general. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? A ver, en principio coméntanos cuáles han sido las principales conclusiones de este reporte de eficacia del gasto público. Sí, lo que nosotros hemos hecho es recopilar información que viene del Ministerio de Economía y Finanzas al cierre del año 2023 y lo que eso mostraba era que si cogemos todo el presupuesto público, el monto que no se utilizó es de alrededor de 25.500 millones de soles y si solamente abarcamos lo que es el dinero de inversión pública es alrededor de 15.400 millones. Este es todo el monto que al finalizar el año no se ejecutó, no se tocó para nada. O sea, más de 15.000 millones de soles no se han tocado para nada, estaban destinados ¿para qué? ¿Para la inversión pública? Exacto, para todo lo que es obras físicas. Mejoramente carreteras, colegios. Costas médicas, hacer colegios, etc. Y dentro de ese, digamos, monto, la mayor parte ha correspondido a los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y las municipalidades. Son las que en general, en términos, en promedio, son las que menos han ejecutado, es decir, las que más dinero han dejado sin tocar. Terrible. Ahora, Pablo, esta cantidad de 15.000 millones de soles, a comparación a 2022, ¿ha subido, ha bajado? Esta cantidad, digamos, que ha sido un poco más grande de lo que pasó en 2022. Más que nada porque, por un lado, en 2023, al ser el primer año de gobierno de los nuevos funcionarios, ha habido esta famosa curva de aprendizaje que ha hecho que la ejecución no sea muy alta. Pero también hay que mencionar, por ejemplo, que en el caso de las municipalidades, sí se ha dado un rendimiento considerablemente menor al pasado. De hecho, en lo que es inversión pública, las municipalidades, en promedio, han ejecutado menos de lo que ejecutaron en 2022. Y ha sido la primera caída desde el año 2020, que fue justamente el primer año de la pandemia. Entonces, digamos, fue una caída que se podía prever, dado que era el primer año de gobierno, pero incluso con ello ha sido una caída muy importante. No sé si ustedes tienen el comparativo del año 2019. O sea, ¿de cuánto dinero, millones de soles de presupuesto se quedaron sin ejecutar en el 2019? Porque quería hacer el comparativo prepandemia y el 2023. Bueno, en estos momentos no tenemos exactamente esas cifras, pero sí diría yo que es probable que los montos no sean más o menos o similares o quizás mayores. Hay que considerar que también, digamos, año en año el presupuesto suele aumentar. Entonces, digamos, hay un efecto ahí que, entre comillas, no se puede controlar mucho respecto a cuánto dinero no va a acabar usándose o no. Y a nivel regional, ¿cuáles son las regiones que han dejado de utilizar o de ejecutar el presupuesto público? Bueno, en general ha habido un rendimiento bien dispar. Sobresale, por ejemplo, del lado negativo el caso de Ancash. El gobierno regional de Ancash, a muchas penas, ha logrado ejecutar alrededor del 40% de todo su presupuesto. Y en el otro extremo, por ejemplo, tenemos casos como el gobierno regional de Junín o el gobierno regional de Amazonas, que prácticamente casi han llegado al 100%. Dejando esos lados, esos dos extremos, tenemos que los gobiernos regionales han ejecutado, en términos de inversión pública al menos, alrededor de entre el 60, 70, 80%. En promedio. En promedio. Y de todas formas, quizás lo más llamativo sea cuando empezamos a verlo en términos de montos. Por ejemplo, consideremos los 10 gobiernos regionales que tuvieron mayor presupuesto el año pasado. Tenemos, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco, el gobierno regional de Cajamarca, también el de Ancash. Si consideramos esos 10 gobiernos regionales que tuvieron el mayor presupuesto, si sumamos todo el dinero que no ejecutaron, vamos a tener alrededor de 1.400 millones de soles. Solamente en esos 10. Y eso es incluso más que lo que tenía el gobierno regional de Cusco, que fue el gobierno regional que tuvo la mayor cantidad de dinero. Entonces, es casi como si hubiésemos tenido un nuevo gobierno regional y no hubiese gastado absolutamente nada de dinero. Si tenemos un ranking de las cinco regiones que no han ejecutado correctamente o han dejado dinero sin ejecutar el 2023, ¿qué regiones serían? Imagino que Ancash primero, pero ¿las otras cuatro? Sí, en primer lugar definitivamente estaría Ancash. De hecho, el monto que no han ejecutado debe superar los aproximadamente 2.500 millones, si consideramos todo lo que es gobierno regional y municipalidades. Claro, como un bloque. Claro, como un bloque, exacto. Todos los gobiernos subnacionales. De ahí también, entre los primeros lugares debe estar, por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional de Lima, también, si mal no me equivoco. En esos momentos, no me acuerdo mucho cuáles son las posiciones, pero por ahí están más o menos. Y las que se han ejecutado, digamos, la mayor cantidad del presupuesto de dinero. Claro, por ejemplo, ahí tenemos, como comenté, los casos de Junín, los casos de Amazonas, que han tenido muy buenos resultados en términos del gobierno regional. En el caso de sus municipalidades, no mucho. De hecho, en general, las municipalidades, como comenté, han sido las autoridades que menos han ejecutado en el año que acaba de pasar. Ha oscilado entre, por ejemplo, 50 y 70%. Dicho ello, nuevamente, Ancash sale como el departamento en el cual las municipalidades, en promedio, ejecutaron menos. Me parece que han sido alrededor del 44%, más o menos. Entonces, Ancash definitivamente... Es una gestión del distrito más millonario, ¿no? Claro, la municipalidad distrital de San Marcos, que contó con alrededor de 650 millones, aproximadamente, de presupuesto. Tuvo un porcentaje de ejecución también bien bajo, menos de la mitad. Ahora, Pablo, yo quería preguntarte para que el televidente lo pueda entender, creo que de manera más sencilla y más aterrizada. Porque cuando hablamos del gasto público, quizá de repente son conceptos que para el televidente no es muy cercano. Pero, ¿qué pierde? ¿Qué pierden el peruano o la peruana de a pie cuando sus autoridades, gobierno regional o municipalidad, dejan de ejecutar este dinero? Sí, para poder ponerlo en términos un poco más concretos, lo que nosotros hicimos desde Comex es tratar de ver qué se pudiera haber hecho con todo ese dinero. ¿Y qué se pudo haber hecho con ese dinero? Entonces, por ejemplo, si comparamos con todo el presupuesto de todos los niveles de gobierno. ¿Los 15 mil? En realidad los 25 mil de todo el presupuesto, no solamente inversión pública, sino digamos, consideramos el monto más grande para hacer el ejercicio. ¿Estás sumando inversión pública ahí? Y gasto en general, gasto administrativo. Estamos hablando de, por ejemplo, según nuestros cálculos, se pudieran haber hecho más de 5 mil postas médicas del menor nivel. También, por ejemplo, se podría haber cubierto todo el costo de pavimentar todas las carreteras nacionales que todavía no han sido pavimentadas. Incluso también se podría haber cubierto alrededor del 62% de las brechas de saneamiento. Es decir, digamos, las metas que deberían de tener de cobertura de agua, cobertura de saneamiento, para poder, justamente, poder llegar a cubrir la mayor cantidad de personas dentro de los departamentos. ¿Por qué no estamos, o sea, por qué siempre hay una cantidad importante de dinero que se deja de usar? O sea, ¿dónde está el problema, de acuerdo a ese análisis que ha hecho Comex Perú? ¿Es netamente porque hay nuevas autoridades? O sea, ¿esa es la explicación o es una explicación facilista para lo que está ocurriendo? No, definitivamente hay muchos temas detrás. El hecho de que no se llegue a ejecutar el 100% de los recursos es algo que pasa año a año y que incluso pasa pese al hecho de que año a año se tiene incluso más dinero. Entonces, no es un tema de cuánto dinero se tenga en realidad, sino es más un tema de qué se hace con ese dinero. Y especialmente a nivel de los gobiernos subnacionales se han encontrado un montón de debilidades y que incluso han quedado demostradas el año pasado por el tema del fenómeno del niño. Por un lado, se tiene todo este tema de capacidades con las cuales no se encuentran dentro de estas instituciones y sobre todo en términos de tener conocimientos específicos. Hay municipalidades que tienen que abarcar un montón de proyectos de diversa índole, carreteras, hacer tuberías de saneamiento, colegio, etc. Entonces, si no se cuenta con personas que tengan al menos un poco de conocimiento bien específico respecto, entonces no van a poder sacar las obras adelante a una velocidad que es a la que se requiere. ¿Y qué pasa con Trujillo, Paulo? O sea, ellos, Trujillo es de las regiones donde hemos visto muertes, sicariatos, cobro de cupos, o sea, la situación de inseguridad en Trujillo está bien fuerte. Trujillo, o la Libertad en este caso como región, está ejecutando su presupuesto de seguridad. ¿Cómo ha cerrado el 2023? ¿Con César Acuña en la cabeza? Sí, en este caso se ha dado una particularidad negativa. Es el caso de que el gobierno regional de la libertad solamente tenía a su cargo un proyecto en términos de lo que es orden y seguridad, que es usualmente esta gran partida que cubre el tema de seguridad ciudadana. Era un proyecto de inversión pública. ¿Qué proyecto era? ¿Te acuerdas? Sí, si mal no me equivoco, se relacionaba a poder conseguir, por ejemplo, patrullas, motos, etc. Y lo que ocurrió es que este proyecto, que si mal no me equivoco, recién está comenzando. Se está viendo todo el tema de expedientes técnicos, etc. ¿Qué quiere decir que al cierre del 2023 no se ha usado ni un sol? Claro, justamente por eso, al cierre del 2023 no se usó ni un sol. Entonces, si uno revisa las cifras oficiales, notará que el gobierno regional de la libertad, al menos en ese acápice de orden público de seguridad, tiene un avance de cero, justamente porque solo tenía un único proyecto y no lo pudo sacar adelante. Entonces, nuevamente, aquí hay un tema estadístico, pero que de todas maneras refleja las debilidades que existen a nivel de los gobiernos subnacionales. Y eso también llama a colación tratar de discutir otros temas. Por ejemplo, todo el tema de que es la administración de los recursos, la descentralización, la capacidad de los gobiernos regionales y municipalidades de tener una cartera de proyectos inmensa. Hay municipalidades que tienen 100, 200, 300 proyectos en la mano y simplemente son demasiados como para poder sacarlos adelante. Entonces, consideramos nosotros desde COMEX que es importante empezar a discutir un poco cuál es la mejor manera de administrar este dinero. A veces es mejor, o bueno, no sería mejor que el gobierno nacional tome un paso adelante y empiece a intervenir para poder justamente sacar adelante proyectos que se sabe que gobiernos regionales o municipales no puedan ver. Y esperemos de verdad que este informe pueda servir de utilidad para el Ejecutivo, porque hay algo que no se está haciendo bien claramente. Pablo Quequesana, analista senior de COMEX, pero eso fue con nosotros.